Clásico Antes de hablar hijo de puta enséñame la face Sigo adelante, tengo a gente atrás dando el ok Van de subidos, quieren el trono del rey Son bastantes años dando bolos, recibiendo palos Inspirando canos, inspirados por aquellos magos Siguen pasando los días, nueva gente, buenas letras, poca pasta, suena real No hago caso a falsos que van de colegas Faca al que sonríe pero luego te la pega Clásico, como el amanecer Como ver que mi piel se calienta al rapear Al verla bailar, yo no sé quién es Pero me ha dicho de ir hacia ningún lugar Si te quiere no te aprecia Crecimos jóvenes perdiendo la inocencia Me veo rapeando con 40 años primo Montando mi show y que los flipen mis chiquillos Pero ahora todo es fácil Voy pa'lante con mis líos Pero bueno, todo pasa con aguante Loca, aunque sea mala pero loca Y que siga conmigo aunque me beba 20 copas Rapper feica, con mucha boca La doble R, la tapa y sacaba las historias Me agarró pero ojalá hubiese soltado Porque tiraba tan fuerte, no dio tiempo a disfrutarlo T12 Más a seguir Más a seguir Me agarró Primero Más Gracias por ver el video.